Hola, hermanas y hermanos. Seamos bendecidos. El día de hoy, verdaderamente fortalecidos en una luz de paz que los niveles meditativos vienen a darnos para realizar esta obra de oración, meditación y predicación para los seguidores y las seguidoras de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial en el mundo. El día de hoy, verdaderamente fortalecidos porque recibimos la bendición de la oración bajo la paz que nos otorga Dios en la forma de sus dos aves mensajeras de paz que para nosotros se han convertido no solamente en esas hermanas y hermanos que siguen cada día esta palabra de bendiciones, sino también precisamente en nuestras hermanas, las maestras doradas, maestras diamantes, que son las que cada día extienden con su mano de diamante, encendida en luz, esta palabra de bendiciones a quienes los rodean y ya están formando en los diversos países del mundo los grupos de oración y predicación y meditación de esta palabra de bendiciones. El día de hoy, fortalecidos en luz porque llega una rosa especial de bendiciones, una rosa con pétalos rojos, pétalos rojos de diamante para bendecirnos, para realizar meditación y vamos a desarrollar por supuesto la oración bajo el influjo de luz que recibimos hoy, mientras sentimos todo el poder dorado que recibimos también de los cielos y la envoltura dorada, por eso el día de hoy esta oración, rosa de pétalos rojos de diamante en envoltura dorada, de tal forma de que estamos para florecer y resplandecer, definitivamente ese es el mensaje que nos envían desde los cielos el día de hoy, florecer, expandir nuestras pétalos, expandir nuestras hojas, recibir la luz de Dios que estamos recibiendo, meditar en los niveles meditativos, Buda dorado, Buda de oro y por supuesto recibir las esferas doradas necesarias para seguir resplandeciendo, porque hermanos y hermanos el mensaje que nos da la luz el día de hoy es el siguiente, no basta con crecer, no basta con estar en tierra fértil, hay que ir mucho más allá, hay que recibir cada día las envolturas doradas que nos otorga la luz celestial que desciende ante nosotros, ante esta palabra de bendiciones y que nosotros cada día compartimos con cada una y cada uno de ustedes esta obra de luz elevada. Quiero decirles hermanas y hermanos que la Madre Galáctica nos ha anunciado ya para el año 2050 más de 28 mil millones de habitantes en el planeta tierra, lo cual significa que vaticinamos que se va a expandir esta obra de luz en muchos hombres y mujeres en el plano terrenal. No conforme con eso ya la Madre Galáctica está preparando, ya está todo preparado en el mundo espiritual para que mucho más allá del año 2050 la población terrenal se extienda hacia otras esferas y se multiplique de tal forma que quizás sea menos de un 1% ese 28 mil millones de personas con respecto a la cantidad de personas que estarán en el espacio cada día viviendo en la obra de luz, cada día viviendo en la obra de felicidad que no está precisamente en lo material, hermanas y hermanos, sino que está en la comunión con esta palabra de bendiciones, sino que está cada día en la interconectividad hermanas, cuando nos damos un abrazo en la humanidad, cuando nos damos un abrazo en luz, cuando estamos en oración, es allí la verdadera felicidad y es allí que la Madre Galáctica desea que se materialice su obra y serán muchísimos, miles de millones los descendientes de esta palabra de bendiciones y quienes cada día la practiquen y se eleven junto con nosotros en luz, serán descendientes de esta obra de luz porque ya se está construyendo el túnel, el canal de luz que nos unirá a estas generaciones futuras en luz en el espacio por ello el día de hoy realizamos obra de oración te damos gracias Padre Celestial porque sabemos que has venido a otorgarnos tus aves mensajeras de luz aves mensajeras que vienen a representar para nosotros el espíritu de paz necesario y suficiente para que podamos avanzar con serenidad en nuestra existencia te damos gracias también Padre Celestial porque sabemos que esas aves mensajeras de paz se han convertido para nosotros en nuestras hermanas y hermanos que son obra de paz pero sobre todo te damos gracias Padre Celestial que tú has hecho una realidad las maestras doradas y las maestras diamantes que son quienes precisamente cada día están multiplicando esta palabra de bendiciones cada día se impregnan del manantial de aguas bendecidas de diamantes que tú nos otorgas para ser bendecidos y así como ellas se bañan en diamantes sus manos se bañan en diamantes sus mentes se bañan en diamantes son bendecidas completamente en diamantes luz de agua de diamantes para obrar con luz de acción de diamantes te damos gracias Maestro Jesús porque sabemos que durante más de dos mil años has venido a traernos toda tu luz para que podamos avanzar hacia el puente celestial que nos está esperando de luz te damos gracias Madre Celestial porque sabemos que precisamente el día de hoy quieres elevar en luz de aguas bendecidas nuestras hermanas predicadoras para que sigan realizando su obra y por ello el día de hoy nos conectaremos con el nivel Buda de oro para elevar nuestro nivel de luz en meditación por ello en este momento al visualizar nuestro ser completamente vemos como en el nivel de los pies se encuentran infinitas estrellas de diamantes infinitas estrellas de luz que vienen a ser para nosotros la capacidad suficiente para tener fortaleza al andar para que nuestros pasos sean pasos decididos y que cada paso que vemos sea un paso de luz y que impregne de luz la obra terrenal que se está construyendo siguen ascendiendo las infinitas estrellas de luces y en este momento a nivel del plexo solar nos conectamos precisamente con la elevación celestial de la Madre Celestial la Madre Celestial el día de hoy nos llama y nos invita a que recibamos sus aguas bendecidas el día de hoy todos los que estamos escuchando este video somos invitados a recibir las aguas de diamantes de la Madre Celestial para ser bautizados en verdadera obra de gracia de agua de diamantes de luz espiritual recibimos esta obra de luz el día de hoy de tal forma de que ya no somos simplemente seres de luz sino que somos seres bautizados en las aguas de diamantes celestiales de la Madre Celestial podemos visualizar como emergemos resplandecientes en luz mirando ya hacia el espacio porque estamos en el encuentro esperado con la Madre Galáctica nuestro ser se sigue elevando en este momento en luz mientras visualizamos que ya pasamos esta Esfera Celestial y llegamos a la Esfera Galáctica aquí en este momento en la Esfera Galáctica nos recibe el nivel meditativo Buda de Oro el Maestro Buda el día de hoy nos recibe nos otorga una palabra de paz nos dice que recibamos la paz en nuestros corazones recibimos la paz del Maestro Buda en el nivel galáctico seguimos ascendiendo y en este momento el encuentro esperado de luz con la Madre Galáctica nos invita a encender la llama de la luz en nuestra mente para seguir en la obra del pensamiento creativo y la obra de la acción de la predicación la meditación de luz en este plano terrenal de tal forma de que habiendo sido plenamente bautizados en luz de tal forma de que habiendo sido plenamente recibidos y otorgados y bendecidos por la palabra de luz del Maestro Buda de tal forma de que el día de hoy habiendo recibido la palabra de luz la esfera de luz mental de la Madre Galáctica decidimos regresar a nuestro plano terrenal ahora si conscientes en nuestro plano terrenal damos gracias a Dios al Maestro Jesús a la Madre Galáctica la Madre Celestial por permitirnos cada día realizar obra de oración y de predicación en este plano terrenal recuerden hermanas y hermanos si requieren obra de oración predicación y meditación pueden comunicarse al correo electrónico astrocur arroba hotmail.com el día de hoy Dios asciende su mano ante nosotros para fortalecernos recibimos el poder de obra de Dios para extender la palabra de predicación de la Madre Celestial en el mundo de la Madre Celestial 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 Gracias. 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 Gracias.